Si miramos por el diminuto ojo del caleidoscopio, veremos un mundo de cristales coloridos. Si ese mundo cabe en un grano de arena, entonces, reconstruyendo los trozos de cristales, estaremos dándole vida a las cosas. Música Música A cada instante, el mundo está recreando las simples cosas. Si perdemos una sola de ellas, ya sea una hormiga, una tormenta, el olor del pasado, estaremos perdiendo el alfabeto del mundo. Música Música Hay momentos de ternura que pueden salvar al mundo. Música Descansa amigo, el resto se hace solo. Música Música Es el primer día del mundo. Tan solo, soy unos pasos que se cruzan esperando encontrar el camino de mi casa. Música Si dejo de caminarlo, moriría. Música Pues, la historia primera, la más sincera, se repite siempre, interminablemente. Música 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 Música